Música Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? De mí, ya sé que a ti te gusta presumir Decía a los amigos que sin ti Yo no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que siempre he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo es el querer Hey, ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Hey, que le dirás de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era la luz Yo era la sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre he intentado hacer la paz Hey, ya ves Yo era el frío Yo era el frío en tu mano Yo era el frío en tu mano Y ya ves Tú nunca me has querido Yo no ves Que siempre he sido tuyo Yo ya lo sé Pues solo por orgullo es el querer Y ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué le dirás de mí? Y ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor cuando pienses en mí. Hey, ¿crees que te guardo en un rencor? Es siempre más feliz que más amor, y es que siempre fui yo. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que siempre he sido tuyo, ya lo sé, yo el solo por orgullo es el querer. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, y ya ves, yo el solo por a rúzga y ese que te perdiz. Gracias por ver el video